En cada temporada de ciclismo hay cinco carreras de un día a la que se le dominan los monumentos, y uno de ellos es la París Roubaix, una carrera de más de 250 kilómetros que tiene inicio en una ciudad cercana a París y termina en el velódromo de Roubaix, en donde casi siempre se decide el ganador de la competencia. La primera parte de la carrera la transita por calles pavimentadas y planas, pero en la segunda parte se recorre por los tan famosos adoquines, en donde se selecciona la carrera y empieza lo más emocionante de la prueba. La ruta cuenta con 30 tramos de adoquines, los cuales están divididos en cinco categorías, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella, siendo los de 5 los tramos más duros y los de 1 los más suaves. Cada sector es clasificado en base a su longitud y a su separación, siendo esta última característica la más importante. Mientras más separación existe entre los adoquines, más complicado es el tramo y más estrellas se le asignan, y menos separación significa menos dificultad y menos estrellas. En 1968 hizo su aparición en la carrera el sector del bosque de Aremberg, un sector de 5 estrellas con una longitud de 2.4 kilómetros, siendo el más duro de la ruta, y desde que llegó a la pared de Roubaix se le domina el infierno del norte, nombre que tomó más popularidad cuando se incorporaron otros tramos de 5 estrellas. Ir en bicicleta por adoquines no parece tan complicado, pero al momento de entrar en una zona como la del bosque de Aremberg, la bicicleta suele patinar muchas veces, generando un gran número de caídas por lo complicados que es frenar o por la rapidez con la que se transita, por lo que se necesita mucha técnica para salir de los adoquines sin ningún percance. Existen dos formas de pasar por un tramo de adoquín, por el lado y por el medio. Ir por el lado es la trayectoria favorita de la mayoría de los ciclistas, ya que la carretera es más plana y se puede ir un poco más rápido, pero es más probable que tener un pinchazo y si está lloviendo, el agua se acumula en esa parte, provocando que se acumule barro, el cual termina en los cuerpos de los ciclistas, dejándonos imágenes espectaculares. Cuando llueve, muchos ciclistas optan ir por en medio, para evitar que el barro se acumule en la bicicleta y genere más peso, aunque se generan más rebotes y esto puede provocar una caída. Hay que tomar en cuenta que la línea del lado va a terminar por desaparecer para tomar una curva, así que los que van por este camino están obligados a volver a la carretera adoquinada, algo que puede provocar caídas si no se tiene una buena habilidad con la bicicleta, y por esta razón quienes optan a solo terminar la carrera y a salir vivos, deciden siempre ir por el medio. Más allá de los tramos adoquinados, la dificultad más grande para los ciclistas es la distancia, y todo esto sumado a las complicaciones antes mencionadas, hacen que la carrera se vuelva un completo infierno por el extremo cansancio, las repetidas caídas, los pinchazos, la tierra y el barro en la cara, y las condiciones climáticas. Y por esto, ganar la pared de RV es el sueño de todo ciclista profesional, no por el prestigio ni el dinero, sino por la preciosa piedra que heredan a los ganadores, así es, más de 250 kilómetros de sufrimiento para ganar una piedra, pero esa piedra es sin duda alguna la más famosa y deseada en el mundo. La edición de este año de la pared RV se disputó el 3 de octubre y fue ganada por el italiano Sonic Colbrelli, quien sacó todo su dolor y felicidad después de conseguir una gesta heroica. Si te interesa saber más sobre la pared RV, puedes visitar el canal de YouTube del Tour de Francia, en donde se están disponibles los resúmenes de todas las ediciones disputadas, y si te gustaría ver esta carrera en vivo, marca en tu calendario el 17 de abril de 2022, día en el que se disputará la edición número 119 del Infierno del Norte. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, dale like y suscríbete, y nos vemos en la próxima.